Haga un hito a la historia, como se hizo, y es presentarle a ustedes y al país, por qué no a San Francisco de Maternalia Nordeste, la fundación que lleva su nombre, Materno de Antigua. Debo, como presidente de esta entidad, agradecer a mis compañeros, a los más accionistas de este centro, que me hayan elegido como presidente para dirigirla por dos años, esta fundación. Nuestros objetivos, o el objetivo de nuestra fundación es ayudar, preparar, dirigir, rehabilitar a todo aquel paciente que de una manera u otra tenga problemas. Y más, aquella persona que causa de la vida, la sociedad lo ha castigado con la indigencia, nosotros darle las manos a mí. Servirle, ayudarlo y orientarlo. Nuestra misión es prevenir, orientar las distintas enfermedades infectocontagiosas que hoy nos azota a República Dominicana como un país subdesarrollado. Pero además, estaremos de mano en mano con las distintas sociedades del país, con los ayuntamientos, con las universidades, con el colegio médico, con todas las sociedades, con la junta de vecinos, para desde allí poder prestar un auxilio a aquellas personas que lo necesitan. Nosotros ya tenemos en carpeta el inicio de esta fundación y va a iniciar, con varios operativos médicos. No operativo médico por hacer, no es para llevar de que medicina, no, no, no. Es para desde allí orientar a la comunidad cómo prevenir las enfermedades, cómo cuidarse de que no se infecten sus hijos, cómo cuidarse de que las niñas adolescentes no se hagan embarazadas. Ese es nuestro principal norte y ese norte lo vamos a cumplir, porque esa es una de las misiones que tiene el materno infantil del norte. Trabajar, luchar para aquellas personas que lo necesitan. Por eso hoy, ya en septiembre cumplíamos 15 años y arribamos a los 16 años y nos seguimos comportando como una institución la más humanizada de la región, quizá del país. Por eso hoy, el materno infantil está a la vanguardia en la medicina. Vamos a presentar los próximos días ya una...